Un equipo sin aparentemente ninguna opción enfrentó a la más grande franquicia de todos los tiempos en el béisbol en la Serie Mundial de 2001. Sin embargo, tenían a dos grandes lanzadores que se pusieron la capa de héroes y lucharon a sangre y fuego para ayudar a su equipo. Cuando parecían que lo tenían todo controlado, los Yankees sacaban la casta y remontaron varios partidos de forma emocionante, llevando la serie a un electrizante y épico séptimo y decisivo partido, donde los del Bronx ponían al mejor cerrador de la historia de la pelota para preservar la ventaja. Pero Luis González tenía otros planes en mente. Los Cascabeles de Arizona apenas tenían cuatro temporadas en las grandes ligas desde su expansión en 1998. Aún así, ya habían probado lo que era jugar en la post-temporada cuando fueron eliminados en las divisionales de 1999 contra los Mets de Nueva York. Por su parte, los Yankees ni hablar, venían con una hegemonía de tres años siendo campeones mundiales de forma consecutiva y cuatro títulos en los últimos cinco años. ¡Casi nada, papá! En el equipo de los Cascabeles, figuraban jugadores como Tony Womack, Reggie Sanders y Luis González, entre otros. Este último se había mandado la temporada de su vida en ronda regular, disparando 57 vuelas cercas y ojo con lo que iba a lograr más adelante en esta historia. En el cuerpo de lanzadores, contaban básicamente con dos caballetes que iban a ser más que importantes en este cuento. El derecho, Kurt Schilling y la gran unidad, el zurdo Randy Johnson. Por el lado de los Yankees, ¿qué te puedo decir, muchachón? Tenían en sus filas jugadores de la talla de Scott Brosius, Bernie Williams, Jorge Posada, Derek Jeter, Roger Clemens y Mike Musina. ¿Qué más quiere? Ambos equipos quedaron líderes en sus respectivas divisiones con un récord bastante parecido. Los bombarderos del Bronx estaban comandados por Joe Torre. Obviamente, nadie sacaba a ese hombre del dogado de los Yankees con ese dominio que tenía sobre los rivales. Por su parte, los de Arizona estaban siendo dirigidos por Bob Brenoley, quien estaba en su primer año en el equipo, en sustitución de Buck Shaw Walter. Los Yankees de Nueva York ganaron una apretada serie divisional ante los Atléticos de Oakland 3 partidos a 2, serie en la cual Derek Jeter sacaba el famoso truco de magia en una jugada que fue llamada The Flip, donde puso en evidencia su grandísima capacidad de analizar el juego y estar atento a cada jugada, y donde también se dio el famoso altercado entre Jason Jambi y Miguel Tejada, donde el zurdo le reclamó a la guagua que corriera con todo y que no se detuviera, aunque después terminaron dándose amor en el dugout. También se recuerda esa serie por el atrapadón que se mandó el Capitán América, Derek Jeter, en un momento apremiante del partido, donde terminó metido en las tribunas para atrapar un foul bien importante. Ya luego les fue más sencillo despachar a los marineros de Seattle en la serie de campeonato de la Liga Americana, que terminó 4 a 1. Por cierto, ese equipo de Seattle había ganado 116 partidos en ronda regular, pero los Yankees son los Yankees, papá, y se metían en su cuarta serie mundial consecutiva. Los Cascabeles de Arizona se metían de una forma muy similar. Primero ganaron la serie divisional que les tocó contra los Cardenales de San Luis, llevándola al quinto juego y decisivo, donde iban a dejar en el terreno a los Pájaros Rojos y avanzar a la serie de campeonato. En la cual se enfrentarían a los Bravos de Atlanta, quienes venían de barrer a los Astros de Houston. En esa serie, los Cascabeles dominaron a placer a los Bravos. Incluso hubo un partido donde sacaron al mismísimo Greg Maddox en apenas 3 innings de labor. Greg Consol se llevaba el MVP por batear muy bien en la serie, y Randy Johnson ganaba dos partidos para llevar a los Diamondbacks a su primera serie mundial. En la cual iba a suceder de todo. Remontadas, jugadas, héroes de última hora, drama, que iban a hacer de esta una de las más épicas y emocionantes del siglo XXI. El juego 1 se jugaría en el Bank One Ballpark, hoy en día Chase Field, casa de Arizona. Salía por los D-Bucks, Kurt Chilling, quien venía a por todas a conquistar su primer anillo de serie mundial. Pero tendría enfrente a Mike Musina, un grandioso lanzador. Los Yankees se iban arriba en la parte alta del propio primer episodio, pero luego Greg Consol en el cierre lo empató con un cuadrangular, confirmando su gran momento en la serie de campeonato. Luis González añadía otro más de dos carreras en el cierre del tercero para irse arriba, y en esa misma entrada se abrió un rally que ponía el partido 5-1 a favor de los de Arizona. Consol aportaba lo suyo con el guante también, y Chilling estuvo ojito, lanzando siete entradas en blanco con solo tres hits y ocho ponches para picar adelante. El partido 2 lo abrió la gran unidad Randy Johnson, enfrentando al también zurdo Andy Pettit, un duelazo de siniestros. Danny Bautista, el dominicano, daba un triple en el segundo inning con un hombre en la primera para abrir el marcador. Matt Williams agregó un honrón con dos en base en la baja del séptimo para poner el juego 4-0, y Randy Johnson despellejaba a los bateadores de los Yankees cubriendo la ruta, permitiendo solo tres hits y abanicando a once contrarios para llevarse la serie arriba a la ciudad de Nueva York. Uno podía creer que esta serie estaba bien inclinada hacia un bando contra todo pronóstico. Pero estamos hablando de los Yankees, papá. Y a estos no hay que darlos por vencidos nunca. El partido 3 lo abría Roger Clemens por los Yankees, que por cierto, tanto Clemens como Johnson terminaron ganando el Cy Young en sus respectivas ligas ese año. Por el lado de los cascabeles abrió el zurdo Brian Anderson, a quien Jorge Posada le dio la bienvenida en la baja del segundo con un honrón para abrir el marcador. Matt Williams traía el empate con un fly de sacrificio. La defensa de los D-backs flaqueó, y los Yankees aprovecharían esto para hacer la segunda rayita en el inning 6, la cual sería definitiva porque en el octavo trajeron al infalible. Bueno, por ahora Mariano Rivera y retiró a los 6 que enfrentó ponchando a 4. Partido 4, y aquí la cosa se iba a empezar a poner más que buena. En ese juego subieron a la loma Kurt Schilling por la visita y Orlando el Duque Hernández por los de la casa. Shane Spencer le daba honrón a Schilling para poner a los Yankees arriba por una en la baja del tercero. Pero rápidamente en la alta del cuarto, Mark Grace hacía lo propio para empatar el marcador. En la alta de la octava, Herubiel Durazo pegó un doble para traerse a Luis González desde la primera base, y Matt Williams daba un rodado que produjo una jugada en el home en la cual Arizona ponía el juego 3 carreras por 1. Schilling pichó 7 excelentes innings, y ahora le tocaba al bullpen hacer su trabajo. Byung-Hyung Kim hizo un excelente octavo episodio ponchando a los 3 que enfrentó. Pero hay mamá en el noveno. Después de un out, Paul O'Neill le dio hit, ponchó a Bernie Williams, y le llegaría el turno a Tino Martínez, quien con dos outs y un hombre en circulación se voló la barda para empatar agónicamente ese partido y mandarlo a extra innings. Mariano Rivera lanzó sin problemas en la parte alta del décimo, y el manager Bob Brantley insistió con el coreano Kim para el cierre de ese innings. Es que realmente este hombre se había equivocado una sola vez y la pagó bien caro con el jorrón de Martínez. De hecho, en esta última entrada había dominado muy bien a Scott Brosius y a Alfonso Soriano. Pero le tocó enfrentar a Derek Jeter, y en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, el capitán de los Yankees le sacó la bola por el right field, para dejar en el terreno a los D-backs de una manera muy impresionante. Por este cuadrangular, a Jeter lo apodaron Mr. Noviembre, ya que debido al parón que produjo los lamentables hechos que se vivieron en Nueva York en septiembre de ese año, la serie de los playoffs se retrasaron. Fue épico ver a Jeter dar la vuelta al cuadro con el puño levantado en señal de victoria. La serie se puso 2-2 y Nueva York agarraba oxígeno del bueno para intentar remontarla. En el partido 5 se enfrentaron Miguel Batista contra Mike Miusina, y ambos se enfrascaron en un duelo de picheo hasta el inning 5 en su parte alta. En este, Steve Finley le sacó la bola a Miusina para darle la ventaja a su equipo, y Rod Barajas repetía con el suyo para ampliarla. Batista lanzó 7 entradas y 2 tercios más que sólidas, y el partido llegó así hasta el noveno inning. En ese momento, Brenly trajo a Byung-Yung Kim para cerrar el partido. Lo recibieron con doble, pero luego dominó a dos bateadores de forma fácil para calmar el peligro. Sin embargo, con dos outs en la pizarra y Scott Brosius al bate, el tercer avance se la desapareció por todo el jardín izquierdo, para que el coreano desperdiciara su segunda oportunidad de salvar consecutiva, y los Yankees enviaban el juego a extra inning por segunda noche corrida. Los cascabeles montaron tremenda amenaza en la parte alta del inning 11, pero Alfonso Soriano hacía una jugada sumamente clave, y Mariano Rivera salía del aprieto de forma increíble. Sería el mismo Soriano quien con Chuck Knobloch corriendo en la segunda, disparó un trueno hacia el jardín derecho con el que trajo la carrera que dejaba en el terreno una vez más a los de Arizona para el delirio de los fanáticos Yankees quienes veían cómo su equipo venía de atrás para poner en jaque al contrario y llevarse la serie a Arizona. Pero en los partidos 6 y 7, íbamos a ver de qué estaban hechos los grandes caballos que eran Kurt Schilling y Randy Johnson. Así como también veríamos que Mariano Rivera sí era humano. El partido 6 lo habrían los mismos lanzadores del juego 2, el duelo de zurdos Andy Pettit y Randy Johnson. Aquí no hay mucho que decir, la gran unidad vino a hojilla lanzando 7 entradas en las que permitió solo 6 hits y 2 carreras, ponchando a 7 bateadores y lanzando 104 picheos y ojo ese dato ya verá por qué esto es importante. Por su parte Pettit fue todo lo contrario, en dos entradas le hicieron 6 carreras limpias perdiendo el juego, que al final terminó en una pela impresionante de los Diamond Bucks a los Yankees de Nueva York 15 carreras por 2, la mayor cantidad de carreras recibidas por los Yankees en la historia de las series mundiales. Llegaría el partido decisivo número 7 y Kurt Schilling sería el encargado de tomar la responsabilidad en la loma para intentar dar a su equipo la gloria del campeonato. Por el lado de los bombarderos del Bronx, abrió el juego el cohete Royal Clements. Estos dos se enfrascaron en un excelente duelo de picheos por poco más de 5 innings. Sin embargo, en la parte baja de la sexta, un sencillo de Steve Finley y un doble de Danny Bautista rompieron el celofán para poner arriba a los cascabeles por una carrera. Pero los Yankees son los Yankees y los demás hemos de culebra muchachones. Y en la alta de la séptima, Tino Martínez daba un sencillo con nombres en primera y segunda para empatar las acciones. Abriendo el octavo episodio, Alfonso Soriano se la sacó a Kurt Schilling en solitario para poner arriba a los Yankees. A Schilling lo reemplazó el relevista dominicano Miguel Batista, quien dominó a Jeter y le tocaba el turno a Paul O'Neill, con nombre en primera y dos outs. Luego de Paul venían Bernie Williams, que era ambidiestro y era mejor pararlo a la derecha, Tino Martínez, zurdo y Jorge Posada, que tenía el mismo caso que Williams. Así que en una jugada maestra y con la disposición de la gran unidad, Bob Brenly trajo desde el bullpen a Randy Johnson, quien había lanzado 104 picheos en la noche anterior. Este monstruo retiró a Chuck Noblush para terminar con esa entrada. Mariano Rivera salió al rescate de Nueva York como era costumbre para él desde el octavo episodio, y como era de esperarse, estuvo cañón sacando fácilmente ese episodio. Randy Johnson, de forma heroica, salió para el noveno y lo liquidó por la vía rápida, para que llegara el noveno inning, donde los Diamondbacks de Arizona sepultaron a una dinastía. Mark Grace le abrió con hit al gran Mariano, automáticamente salió un corredor emergente por él. Luego, Demian Miller tocó la pelota para avanzar el corredor, y un error en tiro de Rivera dejó a dos corredores a salvo. J-Bell venía a lo mismo, a poner a los corredores en posición anotadora. Esto lo hizo con un toque, pero falló dejando corredores en primera y segunda con un out. Tony Womack, en cuenta de dos bolas y dos strikes, mandó un balazo por el right field para impulsar el empate, y el emocionante juego se igualaba a dos carreras por bando. Mariano Rivera, como muy pocas veces en su carrera se le vio, le pegó un pelotazo a Craig Consell para colocar tres en las bases con un solo out, para que el turno de la noche le llegara a Luis González, quien en cuenta de cero bolas y un strike, le diera el hit que coronaba al recién fundado equipo de los Cascabeles de Arizona, su primer título de serie mundial de una forma extraordinariamente épica, y no solo eso, sino que fue enfrentando a la franquicia más grande del béisbol, que dicho sea de paso venía con una racha de tres títulos seguidos. La gran unidad Randy Johnson y Kurt Schilling fueron merecidísimamente premiados con el MVP de la serie por su espectacular labor y gallardía pocas veces vista. Los Diamondbacks de Arizona ese año nos demostraron que no importa qué tan fuerte sea el obstáculo a vencer, ni cuántas veces has sido vencido antes. Lo que importa es qué tan dispuesto estás tú a superarte a ti mismo, qué tan dispuesto estás a vencer, aunque el panorama indique lo contrario. Esta serie parecía ganada por los Yankees desde antes de jugarla, pero los Cascabeles, así como deberías ser tú muchachón, no se cayeron a coba y ante la amenaza de los neoyorquinos, siempre tuvieron la guardia arriba y no regalaron nada. El partido se gana jugando, así que nunca te des por vencido muchachón y saca ese espíritu triunfador como el de Johnson, Schilling, Womack, González y como los D-Bucks, hazte más grande que tus obstáculos y triunfa por encima de ellos. Recuerda que para Dios nada es imposible. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.